En 2004 se percataron por una crisis sismo-volcánica que estuvo en Tenerife de que no tenían ningún organismo que certificase una erupción volcánica. Entonces, en 2004 sacaron un decreto por el que se le asigna la competencia al IGN, Instituto Geográfico Nacional, que son quienes tienen la competencia de la observación, perdón, de la vigilancia importante. Y un presupuesto ordinario para hacer la vigilancia. Nosotros lo que hacemos es investigación y si necesitamos datos hacemos observación. Es decir, nosotros podemos tener un sismógrafo en el campo, un GPS, un inclinómetro, de hecho lo tenemos, pero no con la idea de hacer vigilancia. La vigilancia requiere de un presupuesto y una actividad continuada. Con posterioridad se crea, a esa fecha se crea PEVOLCA, que es un comité científico asesor del gobierno. Y ahí está el IGN, las universidades canarias, INVOLCAN y el CSIC. También está el IGME. Pero ahora mismo el IGME, IEO y CSIC seríamos la misma cosa. Están los tres organismos. Entonces, en ese comité científico tenemos, por un lado, al IGN observando datos y poniéndolos a disposición del comité. Por otro lado, INVOLCAN hace lo mismo. Y, normalmente, fundamentalmente el CSIC, porque somos los que tenemos más experiencia, lo que pide es exponer un posible escenario. Para exponer un escenario lo que hacemos es verter una hipótesis. Entonces, octubre de 2017 hay como ocho enjambres. Se llama enjambre a una concentración temporal de microsismos. Es decir, la actividad funciona por pulso. Mientras tanto, hay tranquilidad. Habían sido todos entre 20 y 30 kilómetros de profundidad. Es decir, el magma no lograba encontrar el camino. Sin embargo, este, y sin mediar palabras, sin que haya habido significidad a 18, 15, 14 kilómetros, directamente, el magma ha subido a 10 kilómetros. Y todos estos terremotos son a 10 kilómetros, ni menos. Por lo tanto, eso ya representa un cambio tan importante, que solo por ese hecho y por lo continuado de la actividad, yo fui el primero en proponer el que sí propuso que se modificase el semáforo. Se subiese en un punto, porque como comisión o comité asesor, sería dispararnos un tiro en un pie, es la expresión que empleé, literal, el no modificar el semáforo cuando había habido un cambio en la pauta del comportamiento del magma. Es decir, si pasamos de más de 20 kilómetros a 10, que 10 ya es el límite, por encima de 10 ya solo está la erupción. O sea, 10 representa la base de la isla rígida o sólida, para entendernos. Más próximo que eso ya las probabilidades de erupción serían muy altas. Entonces, ese es el motivo por el que el lunes se modificó el semáforo de verde o no existir semáforo a amarillo. Y esa es una contribución importante del récimo. Otra contribución importante es dar un modelo de qué es lo que puede estar sucediendo con este magma a 10 kilómetros. Para no hablar por días, en el día de hoy, nos enseñan sismos que están muy próximos a la superficie, entre 0 y 5 kilómetros. Lo que hace sospechar al IGN que el magma, de alguna forma, está súper próximo a la superficie. Y ellos eran, esta mañana, partidarios de modificar el semáforo a naranja, lo cual ya conllevaba empezar a evacuar a la población. Lo que propuse es el mismo modelo que empleé para el hierro. En el hierro, el modelo más simple y que mejor ilustraba la distribución de los terremotos y de las deformaciones observadas, fue la idea de una isla rígida. La corteza terrestre es rígida y el interior del planeta es plástico. Una isla rígida a cuya base llegan bolsadas de magma. Esto sería, más o menos, junio, perdón, 19 de julio de 2011. Conforme ese magma impacta en la base de la isla y no puede abrirse paso, comienza a empujar y a romper y comienza a haber terremotos que emigraron de esta forma desde el norte hacia el sur. Enseguida, en octubre, hay un terremoto un poco mayor que fractura esta litrofera y permite el ascenso del magma. Aquí, y empieza la erupción. Cesa la erupción. Pero cesa la erupción y comienza a haber una significidad mucho más importante que la previa. Un enorme enjambre hacia el faro de horchilla. Y eso es lo que hizo. Ya no hubo más erupciones. Solo hubo erupción la primera vez. Lo que hizo fue levantar la isla en su conjunto. La isla se levantó 25 centímetros después de la erupción. Y aquí es que es un simple detalle que encontramos la evidencia. Aquí estaba el agua antes de la erupción y aquí está el agua ahora. Evidencia en una galería en el fondo. Este era el modelo utilizado para hierro. Yo sigo pensando en términos de la palma como este modelo. Estaríamos en esta fase de empuje. Falta por decidir si estamos en una fase de empuje que va a dar lugar a la erupción dentro de poco. Tres días, dos días, un día, una semana. O en una fase de intrusión que directamente va a hacer esto. Dar terremotos, inyectarse bajo la isla y levantarla. Son como las dos opciones. La primera se llama erupción. La segunda se llama underplating en inglés. Y levantar. Ambos procesos han contribuido casi que por igual a la construcción de la isla. Es decir, el magma apuesta el material, pero el underplating mantiene la isla y la va levantando. En la palma, la palma se ha levantado más de un kilómetro por este proceso, el norte de la palma. Eso está constatado geológicamente. Entonces, la aportación del DESIC es elaborar estos modelos, ver en qué parte nos encontramos. Y en la última reunión, que ha sido esta mañana, lo que hemos propugnado es que estamos en este inicio. Lo voy a parar cuando crea que estamos ahora. Aquí el magma migra rápidamente. Y se vio. En la palma lo preocupante es que el magma está prácticamente estático, concentrado. Luego hay un empuje mucho mayor. Entonces, nos queda por saber si estamos ante la erupción de pasado mañana o la liberación de la energía en forma de deformación. En cualquier caso, la hipótesis de trabajo que hemos adoptado a día de hoy y solo a día de hoy, de esta mañana, es que los sismos superficiales no corresponden necesariamente a la presencia de magma a 3 kilómetros, sino que el magma sigue estando a 10. Y que, por lo tanto, todavía no se ha producido el sismo capaz de prefracturar la corteza. Conceptualmente, si ustedes son de Canarias, lo tendrán fácil para entender. En Canarias se llamaría... Este sismo ocurre 30 horas antes de la erupción. Y lo que hace es una estalladura. ¿Conocen la palabra? Ahora, un vaso de cristal, si se le echa agua muy caliente, a veces se estalla. Produce una raja. Pero una raja por la que no se sale el agua. Solo una especie de raja impresa. Por ahí el vaso, con su uso, se romperá. Pues bien, este sismo lo que hace es, aquí, producir una prefractura, una estalladura cerrada, pero una debilidad por la que a continuación el magma, que está enfocando con una presión formidable, se inyecta. Entonces, en opinión del CISIN, todavía no se ha producido esa ruptura, esa quiebra de la litrosfera. Quiebra que va acompañada de una ruptura real. Es decir, hace falta deformar la corteza y que haga crack. Y entonces, cuando se inyecta a través de la corteza, se inyectaría el líquido. Y esa es nuestra aportación, que en general, después de exponer las dos hipótesis, es decir, por un lado, la de que el magma pueda estar a 3 kilómetros de profundidad, y por otro lado, la de que sigue a 10, la mayoría de los componentes del comité aceptaron que sigue a 10. Y esa es nuestra, la contribución de nuestra experiencia a la interpretación de los fenómenos observados, que es lo que pone sobre la mesa, tanto IGN como INVOCA. Por supuesto, todos son científicos y todos opinan, pero la realidad es que las hipótesis así, de forma clara y meridiana, las hemos respuesto nosotros. En 2004, se percataron por una crisis sismo-volcánica que tuvo en Tenerife, de que no tenían ningún organismo que certificase una erupción volcánica. Entonces, en 2004 sacaron un decreto por el que se le asigna la competencia al IGN, Instituto Geográfico Nacional, que son quienes tienen la competencia de la observación, perdón, de la vigilancia, importante, y un presupuesto ordinario para hacer la vigilancia. Nosotros lo que hacemos es investigación y si necesitamos datos, hacemos observación. Es decir, nosotros podemos tener un sismógrafo en el campo, un GPS, un inclinómetro, de hecho lo tenemos, pero no con la idea de hacer vigilancia. La vigilancia requiere de un presupuesto y una actividad continuada.